Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Déjeme comentarle que enojarnos desmedidamente puede tener consecuencias negativas en nuestras relaciones profesionales, familiares, sociales y personales. Y saber manejar esos momentos de enojo nos puede ayudar a crear conciencia sobre las acciones y las reacciones, que implica una falta de manejo adecuado del enojo. Hay técnicas y estrategias que nos ayudan a manejarlo, como aprender a responder en vez de reaccionar, razonar antes de actuar o llevar el enojo a técnicas de relajación, meditación y contemplación. Y para hablar de esto, quiero darle la bienvenida a mi queridísimo Manuel Turrent, terapeuta narrativo con especialidad en terapia familiar. Con este tema, querido Manuel, el manejo de la ira, anger management, que así lo conoce mucha gente. Gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Nuevamente, ya te extrañábamos. Muchas gracias por la invitación, Etel. Qué bueno que estamos aquí juntos. Ya, nuevamente, querido Manuel. Y hablar de este manejo de la ira, yo creo que a todos, bueno, no sé, tú como experto, se nos ha salido de repente de control el enojo. Contestas cosas que no quieres contestar y que después viene la culpa y te arrepientes de, Ay, chin, lo manejé, reaccioné antes de analizar o de responder, aprender a responder adecuadamente. Y la regamos porque no sabemos manejarlo. Y hay gente que sí tiene un deterioro de sus relaciones sociales en general o productivas o en la chamba o hasta de pareja porque no saben controlar esto. Entonces, es un tema que me encantaría que nos digas qué hacer, cómo manejar y cómo podemos ayudarnos más a las personas que ya les está causando un tema en su vida, en las vinculaciones afectivas que tienen. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, es algo muy común en muchas personas que generalmente cuando alguien explota o se enoja fuertemente, es muy común que no lo haga una sola vez, sino que se vuelve algo como una costumbre y se normaliza. Y parecería que si yo me enojo y exploto, eso es mi forma de ser. Hay gente que dice que es de mecha corta, que así es, etcétera, etcétera. Y lo que hemos estudiado es que no es que nadie nazca explotando. O sea, los bebés lloran, pero no explotan. Porque no les das de comer, ¿no? O porque te tardaste tantito. Exactamente. Y entonces tiene que ver más bien esto de la explosión con un mal manejo y esta parte impulsiva y de enojo que daña a la persona con la que nos estamos enojando. Y que me daña a mí también si yo lo hago, porque como tú bien dices, me genera culpa. Pero creo que para entenderlo más claro es todo mundo nos enojamos. O sea, no hay nadie en el mundo que no se enoje. El problema es qué hago con mi enojo. Hay gente que con su enojo es capaz hasta de matar a otra persona. Claro. Y entonces ese sería como un extremo de un muy mal manejo del enojo. Y en el otro extremo hay gente que se enoja y simple y sencillamente con un tono de voz calmado, tranquilo, dice, me estoy enojando. Esto que me estás diciendo me está molestando, me está enojando. Y puede manejarlo desde una manera con tranquilidad, sin necesidad de gritos, golpes, ningún tipo de violencia. Y todo tiene que ver con ese manejo del enojo, ¿no? Es el mismo enojo impuesto en diferentes personas que la reacción es muy diferente. A ver, dime una cosa, Manuel, una pregunta. Cuando alguien se enoja y se lo traga, así, tal cual, como dicen, me tragué el enojo, pues tampoco es algo adecuado. O sea, podría ser asertivo explicando por qué te estás molestando o estás... Pero una cosa es, ay, yo no digo nada porque soy tan lindo que no me expreso, pero tampoco es ni el contrario de me enojo tanto que puedo llegar a matar a alguien, ¿no? Por la impulsividad. Claro, tienes toda la razón. La gente que no exprese el enojo, como tú bien dices, se lo traga. Y esa parte de tragárselo, pues tarde o temprano le va a afectar a su salud, ¿no? Es algo que se queda adentro y que te afecte en la salud. Entonces, no, ese tampoco sería un buen manejo del enojo. El buen manejo del enojo es decirlo, primero sentirlo, detectarlo en qué parte del cuerpo lo estoy sintiendo. Y ya que lo siento, decirme a mí mismo mentalmente, me estoy enojando. A veces, con ese solo hecho de decirme a mí mismo, me estoy enojando, el enojo baja y puedo expresarlo de una manera asertiva y positiva. Si no lo estoy pudiendo hacer, tengo que esperar un poco más. Y ya que estoy un poco más calmado, puedo decirle a la persona que hizo algo que me enojó, que me enojé por esto y esto y esto. Y poder explicar por qué me enojé. Generalmente, el enojo tiene que ver con algo que fui tratado injustamente o algo que es importante para mí que fue transgredido. Eso es algo que te iba a preguntar. El tema de los detonadores del enojo es tal vez por emociones no trabajadas, emociones que nos están causando daño. Tal vez es algo muy simple, pero yo reacciono de más porque traigo historia. Como lo decían en otras ocasiones, estas huellas de abandono o alguna huella emocional que me dejaron que tal vez dices, oye, no era para tanto. O sea, ¿por qué reaccionas tan agresivamente o por qué sobre reaccionas en algo que tal vez para mí no era para tanto? Pero tal vez estoy tocando un botón que para ti es sensible. Claro, y eso que dices, cuando a mí me tocan un botón que es muy sensible en mi vida, si yo tengo la reacción y la forma de explotar, pues voy a explotar inmediatamente porque me tocaron ese punto. Pero si yo no exploto, aunque tú me toques ese punto, que eso es lo más interesante, si yo no exploto y me toques ese punto, yo no voy a explotar. Y tiene que ver con básicamente por qué alguien sí explota y alguien no. Tiene más que ver con qué aprendí de niño. Si en mi familia mis papás explotaban, lo más probable es que yo voy a explotar. Si en mi familia no explotaban, yo por más que me toques esa huella, voy a reaccionar de otra forma, pero no voy a reaccionar explotando, porque mi manera de resolver el enojo va a ser otra. Me voy a enojar, me voy a molestar, pero voy a reaccionar de otra manera. Entonces, creo que lo primero y más importante es saber que la explosividad, el mal manejo de la ira, la impulsividad, tiene que ver con algo que fue aprendido por mis papás o por alguna figura de autoridad que tuve en mi niñez. Entonces, eso es importantísimo. No, es importantísimo. O sea, es el ambiente en el que nos desarrollamos y es lo que aprendimos de la gente más cercana a nosotros, que puede ser nuestros padres o hasta, no sé, una pareja, no sé. Ahorita nos comentas. Voy a una pausa, querido Manuel Turrent, y regresamos con más sobre el manejo de la ira. Quédese con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con Manuel Turrent, terapeuta narrativo con especialidad en terapia familiar, acerca del manejo de la ira. Y estabas comentando, Manuel, que sí es una cuestión que aprendemos o que tal vez no podemos dirigir el control de nuestras emociones. Porque, dime una cosa, hay chance que podría ser que mis papás no tuvieron ningún tema con el manejo de la ira, pero yo, por cuestiones de autoestima, de inseguridades, pueda reaccionar o que digan, ah, es que así es su carácter, ¿no? Que muchas veces justificamos eso y sabemos, o sea, yo creo que la gente que quiere evolucionar y aprender a hacer mejor, y es algo que deberíamos de hacer todos, o sea, cada vez desarrollarnos y cambiar lo que se puede cambiar. Claro, y la ventaja de, a ver, contestando tu pregunta primero, la mayoría de las personas que explota y que no maneja bien su ira y que es impulsivo, tiene que ver con esto de que tus papás o tus abuelos o la figura… Representativa. Exacto, exacto, explotaba. Entonces, lo aprendimos y lo aprendimos sin saberlo, nada más por imitación. Sí. Y eso, cuando eso sucede, es una desventaja porque ya lo aprendí sin darme cuenta y lo normalicé, que eso es lo peor. Pero la ventaja es que todo lo que aprendemos lo podemos desaprender y volverlo a aprender de otra manera. Entonces, saber que viene de mis papás o de mis abuelos es algo importante porque entonces puedo empezar a hacer algo para dejar de hacerlo y puedo empezar a recordar qué se sentía cuando mis papás o mis abuelos explotaban conmigo. Y entonces, poderte poner en el lugar de la persona que está recibiendo la explosividad. Esa sería como el primer momento. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esto del manejo de la ira y, por ejemplo, los niños caprichudos que avientan cosas y que le escupen? Yo sí he visto, lo he visto con estos ojos, que hay una chava, le dio una cachetada a su mamá. O sea, que dices, ¿cómo puede ser eso? O sea, sí hay niños que son oposicionistas y que tienen un carácter muy complicado, pero generalmente, aún en esos mismos niños, el carácter se incrementa con papás que son agresivos, violentos o explosivos. O permisivos también, puede ser. Entonces, sí se juntan, se pueden juntar varias cosas ahí. Ahora, falta el otro elemento de por qué explotamos, que puede ser también desde muy niños y que tiene que ver con que la explosividad al final es un abuso de poder también. La gente explota con la persona que puede explotar. Es muy difícil que un mesero explote con un cliente del restaurante. Con un comensal, sí. Exacto, con un comensal. O que un empleado explote con su jefe. Es muy difícil, porque sabe que puede perder el trabajo y entonces, generalmente, se puede controlar. Entonces, uno puede ver casos de gente que es muy explosiva con sus hijos o con su pareja y cero explosiva en el trabajo. Y tiene que ver con esto del abuso de poder. Eso está feo. Es horrible, es horrible, pero es cierto. La gente que explota, explota mucho más fácil y sin problema con gente que tiene menos poder o que siente que tiene un poder igual en donde se entran en una lucha de poder. Entonces, algunos niños, algunos niños que sí puede ser un tema de carácter, pero también puede ser un tema de que están midiendo su fuerza y su poder con su mamá o con su papá. Y entonces, están viendo hasta dónde llegan. Entonces, ahí entra lo de permisivo que tú decías. Entonces, el niño... Sí. Es que a mí, algo que he notado, por ejemplo, lo vemos en las películas y todo, que tal vez en Estados Unidos, no sé si aquí, cuando alguien hace una violación a la ley, lo que sea, que no requiere cárcel y lo mandan, tal vez es un castigo, lo mandan a un curso de manejo de ira, el anger management. O sea, sí es algo que es como obligatorio allá en algunos casos. No te puedo explicar ahorita en cuáles, pero pues lo he visto. Pero estaría padre que gente que está alterando su entorno social, familiar, productivo, lo que tú quieras, pueda aprender o todos deberíamos de aprender a manejar mejor nuestras emociones y más la ira, ¿no? Claro, y por eso es importante, y estoy de acuerdo, en Estados Unidos en general y en algunos países de Europa, cuando alguien infringe la ley o cuando alguien tiene un problema de carácter o de impulsividad, lo mandan a unos cursos de anger management para no entrar a la cárcel o como medida preventiva. En México todavía no se hace, sin embargo, sí existen cursos, nosotros damos cursos de talleres de anger management, porque es algo muy útil, porque como decíamos, como lo aprendiste desde niño, lo tienes que desaprender, y desaprender lleva tiempo y tienes que aprender ciertas técnicas para poder dejar de explotar. Y las técnicas tienen que ver de muchas formas, ¿no? Tú decías unas al principio, la meditación, la yoga, el aprender a respirar, pero hay técnicas que son muy específicas para la explosividad. A ver, dame una, que sí quiero que nos digas antes de irnos a la pausa, ¿dónde podemos encontrar estos cursos? Que yo creo que a muchos les serviría, de verdad, porque tal vez se está alterando su vida, ¿no? Su calidad de vida, y después se arrepienten, porque viene la culpa y el arrepentimiento de, chin, ¿por qué contesté así? ¿O por qué hice esto, no? Ok, sí, mira, nosotros damos unos cursos y talleres de anger management, el teléfono, si me permites, es el 5546-13-22-14. ¿Otra vez? 5546-13-22-14, o en Instagram, en terapias virtuales, tevic, terapias virtuales, tevic. ¿Terapias virtuales de Vic? ¿Así? T de Tomás, tevic. Tevic, ok, y es el 5546-13-22-14, los talleres de el manejo de la ira, donde yo creo que a muchos les serviría, y de verdad yo creo que sí es una cuestión, la evolución es una cuestión de esfuerzo personal, entonces, ojalá que a muchas personas puedan apoyarse de esto. Querido Manuel, voy a una pausa rapidísimo, pero regresamos contigo, darnos algunas técnicas, no sé si el cuenta hasta 10, es una de ellas antes de responder, o de responder un mensaje, o de responder, bueno, este, que a veces decimos, chin, me hubiera quedado callado, pero ya es muy tarde y ya, hay veces se rompen hasta las relaciones. Voy a una pausa y volvemos con más aquí, en Bien y Saludable. Estoy platicando con Manuel Turrent acerca del manejo de la ira, que, híjole, a ver Manuel, tú como experto, como especialista, sí hay mucho tema del descontrol de las emociones, en este caso la ira, que, pues, la gente le trae problemas serios, ¿no?, además de problemas personales como la culpa o el arrepentimiento. Sí, creo que el mal manejo de la ira genera culpa y arrepentimiento, porque sí daña a las personas que reciben nuestra ira, o nuestro mal manejo de la ira. Entonces, como tú me preguntabas, ¿qué cosas se pueden hacer? A ver, dame algunas técnicas, ¿el contar a 10 sirve o no? Sí, por supuesto que sí sirve. Lo que pasa es que es difícil cuando ya estás muy enojado acordarte de contar a 10. Entonces, el primer paso es detectar en mi cuerpo dónde es cierto la primera reacción de enojo. Generalmente te van a decir cerca del pecho, en la garganta, una cosa así, o en la cabeza. Si esa es la primera, generalmente nunca es la primera señal la que yo me acuerdo, sino más bien la última, y esa ya no me permite detener la ira. Entonces, tengo que estar muy atento a pequeñas señales donde me estoy enojando, que siempre existen. Cuando ya llega una señal grande en mi cuerpo, es que ya estoy a punto de explotar y ya es muy difícil detenerlo. Entonces, contar hasta 10 funciona, pero también funciona muchísimo la prevención. Entonces, primero tengo que prevenir quién me altera más, y generalmente no son más de tres o cuatro personas. Generalmente son algunos de mis hijos, mi pareja, algún empleado, gente muy cercana. Digo, ya hay de todo, hay gente que tiene mucho más de tres o cuatro, pero en general la mayoría de la gente explota nada más con gente muy cercana, lo cual aparte es peor, por eso me da más culpa. Porque en general son gente que son gente querida o empleados que llevan ya muchos años conmigo. Y la otra es, ¿qué me altera? Si yo sé que si no he comido bien, si no he dormido bien, si estoy estresado por temas del trabajo o de la familia. Soy más restivo. Exacto. Entonces, tengo que estar muy consciente y prevenir, estoy en ese estado de ánimo y aparte voy a ver a mi pareja con la cual estoy medio molesto, pues tengo que poner focos amarillos y contar hasta 10 desde antes de entrar a verla. A ver, ¿no te ha pasado que dices, hoy no quiero ver a nadie? O sea, de verdad, no estoy de humor, puede ser, y prefiero guardarme, porque voy a acabar peleado con alguien. Claro, y entonces eso es mucho mejor, muchísimo mejor. Es como conocerme y cuidarme y cuidar a los de enfrente. Y parte del autocuidado es detectar esto que tú dices, si hoy me siento mal, mejor me aíslo o puedo pedir tiempo fuera y decir, ¿sabes qué? Paremos aquí porque yo no quiero seguir. Sé que si sigo más adelante voy a explotar y no quiero hacer eso contigo. Entonces, parar es tener una señal de parar y decir, me voy y me detengo. Entonces, es ver un poco los focos rojos, ¿no? Estoy sensible porque no he comido, no he dormido, estoy hasta el gorro, lo que tú quieras. Dos, poder parar si está escalando una discusión, decir, mejor aquí le paramos porque si no va a acabar muy mal esta situación. Eso también se vale. El contar, que es una parte como de las meditaciones o el respirar, ¿no? Yo soy de las que respiro. Cuando ya ven que estoy respirando profundo, es mejor aquí ya le paramos. O sea, y si yo ya sé que es mi forma de controlar mi enojo.